La Pupila Producciones presenta Revisando Archivos A ver que tenemos aca A ver que tenemos aca Ah, recorriendo el portal A ver, mas desafios Vamos a ir a Paisajes Ah, la canción del pajarillo ¿Saben lo que hice con esta canción? Le agregué la letra para que podamos cantar Mientras la escuchamos Y mientras escribía, cuántas rimas tenía Y me di cuenta Cuánto me divertía Ya sé lo que podemos hacer Podemos hacer un dominó de ritmas Les propongo encontrar palabras Dentro de la canción Y que las escribamos Vamos a escucharla Canta pajarillo Canta en mi ventana Quiero despertarme tempranito en la mañana Canta pajarillo Canta pajarillo Canta con el sol Canta con el sol Porque al despertar me sonará mi corazón En los grandes valles Y en las montañas Y en las montañas En los arbolitos Tu sonido me acompaña Basta para mí, basta para mí, basta para todos ¿Cuántas palabras encontraron? Yo encontré Montaña Pajarillo Valle Ventana Sonido Y corazón Lo que vamos a hacer ahora Es encontrar las rimas De cada palabra Pero no las vamos a escribir Las vamos a dibujar Por ejemplo Pajarillo Pajarillo Ah, ya sé Con martillo Para papá papá Y ahora sí Vamos a construir Nuestro dominó De rimas Vamos a utilizar Unas tarjetas Y vamos a pegar Por cada tarjeta Una palabra Y un dibujo ¡Manos a la obra! Y ahora sí Vamos a jugar Vamos a dar vuelta Y ahora giramos 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 Mezclamos bien Y sacamos Un dominó al azar Y dice Tenemos valles Y aquí Botellón Valles Calles Pajarillo Martillo Sonido Vá con Vida Botellón Con Corapama Y aranio Con Montaña Se animan A armar Su propio Dominó De rimas Y agregar Más palabras Que encuentren En la canción Pajarillo Y después En el aula Con sus compañeros Sumar Otras palabras Palabras Que a ustedes Les gusten Y poder armar Un dominó De rimas Gigante Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.